¡Suscríbete al canal! ¡Qué río alto, bicho loco! Bueno amigos, ¿cómo andan? Nuevo video, nueva aventura de pesca. Estamos arrancando esta nueva aventura como siempre en el puesto de carnadas, el amanecer de mi amigo Andrés, en donde pueden encontrar las mejores carnadas y todos los artículos para la pesca. Hoy vamos a hacer una pesca muy muy buena que promete muchas expectativas. Vamos a pasar todo el día y la noche en uno de los boyes del Chuza y en el horario nocturno y del atardecer nos va a pasar a buscar el Chuza y nos va a llevar a pescar abajo del segundo puente de Zárate, entre los pilotes del segundo puente de Zárate, un lugar que los pescadores cada vez que pasamos nos preguntamos ¿habrá peces acá o no habrá peces? Así que vamos a descubrirlo. Vengan con nosotros. Ahora sí amigos, llegando al puesto de carnadas, el amanecer, miren todos los stickers que hay. Les voy a dejar una toma de un video del verano. Ahí cae. En donde van a poder ver toda la gente que fue dejando sus stickers y se sumó. Así que bueno amigos, puesto de carnadas el amanecer, todos los artículos para la pesca, boyas, carnadas, picadita, de todo. ¿Cómo anda mi amigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo amigo. Bueno amigo, bien ahí. ¿Estás esperando el día de hoy o te estoy esperando? Ah bueno, ya llegué. Tardé un poco más pero llegué. Ahora sí amigos, tenemos todo preparado. Llevamos un par de líneas, un par de anzuelos, carnadas, lombriz y anguila. ¿Listo amigo? Un éxito. Nos vemos. Hola Chusa. Bueno amigos, ya estamos acá en el pesquero El Chusa. Ya descargamos todas las cosas del auto. El auto queda ahí, asegurado. Y acá está. Se va despejando el día, hermoso día. Acá está el doctor. ¿Qué pasa? Y acá está el doctor también. Es la lancha del doc. Así que bueno amigos, ya tenemos la cantidad de cosas exagerada como siempre que traemos. Y acá está, miren. La MDS, el Pique Shop de Juanma y la aventura urbana. Nos fuimos. MDS. M étantédico. MDR 3 este dos. MDR 3. MDR 4. MDR 4. MDR 5. MDR 12. MDR 4. MDR 4. MDR 4. MDR 5. MDR 14. MDR 5. ¿Esto es un hotel o es un pesquero, amigos? Bueno amigos, ahora sí, estamos en el pesquero, se los voy a mostrar para que vean lo que es. Acá empezamos con una genialidad total que tiene, que es el baño, genialidad absoluta. Después por acá tenemos la sala de estar con vista al mar y por acá tenemos la habitación que tiene alfombrado premium y ventanares con vista al río, así que hermoso lugar para realizar la pescación. Se los fue la Islanda, amigos, voy a tratar de testarlo. Bueno amigos, ahora sí, estamos preparando todas las cosas de pesca, voy a arrancar a tirar con un par de lombrices, mirá lo que es, esta es muy grande. Se viene el primer tiro del día, amigos, como hay mucho viento, como podrán ver que viene justo de frente encima, yo la pescaria la voy a realizar para este lado. y ahí está, amigos, a esperar el pique. Llegó el pique, eh. No es una palometa, es un pacú reloj. Ah, no, es una palometita, amigo. Al instante, eh. Una palometita. Siguiendo los aislantes ahí, a la deriva. Y bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer, perdón si grito, es que hay mucho viento y quiero que me escuchen bien. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser empezar a cebar con el cebo que traje de casa. Traje de acá. No, mirá. Absorbió. Absorbió una banda. Eh, qué locura. Así que bueno, vamos a empezar a tirar. Vamos a usar acá la palita de la parri. Excelente. Ahí va. Ahí va. Bueno, voy a enseñarle a mi amigo Germancito cómo se pesca mojarra porque dice que tanto ha tenido pesca y todavía no sabe. Dale Germán. Está muerta esa. Boludo de mierda. Germán es un boludo. No hace nada el chabón. Van saliendo algunas mojarras más. Es cuestión de tener la técnica. A ver, yo les cuento. La mojarrilada tiene que ser así. El golpe tiene que ser fuerte porque la boya simula un fruto que cae de los árboles. Eso activa el pique y automáticamente viene. Es así. Es tan simple como eso. Estamos, estamos. Estamos. Sí, sí, sí. Viene Doc. Algo viene. Algo viene. No. No. Mirá, amigo. Menos mal que estamos usando las líneas reforzadas de mi amigo Andrés. En el puesto de carnadas el amanecer. Ven toda la línea están preparadas con líder anti palometa. no. Curioso mal, eh? Bueno, amigos. Voy a probar este kit de gomas que me compré en el puesto de carnadas el amanecer. Les voy a contar un poco cuál es mi idea porque la palometa está indomable. Vamos a meter la goma por acá Y vamos a dejar reposar Este aparejo Durante unos minutos En el podrido Para que tome olor a podrido Y sea más apetecible Con la correntada que hay Se supone que esto tiene que Quedar así, haciendo así abajo del agua Y viene el pez y No lo puedo creer, se comieron el señuelo de goma Que locura Falta de la carne Bueno amigos, estamos esperando el pique Y miren la genialidad de esta Tire la caña Primer cosa a favor que tiene Queda excelentemente posicionada No hay riesgo de que se pierda Ni nada, sirve de posa caña Segunda, estamos pescando a través de la ventana ¡Uy la toqué! Viene, viene, viene Germán, tenés un doradillo enorme Yo me agarraba en la boya Clavá, 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 clavá ¡Noooo! Un doradillo, amigo Era un doradillo, yo lo vi Está activado Ideal para la boya Voy a prepararme una bochita y vendo El cartón, el cartón, el de doradillo por ahí Vamos a hacerle algún movimiento así No, tenía la estrella floja ¡Qué verde flúo, amigo! ¡Otra mojarra, otra mojarra! ¿Quién es? ¿Un dorado? ¡Preguntame, mirá! ¡Alto palometón! ¡Salió, amigo! ¡Terrible! ¡Alto palometón! ¡Acá, acá! ¡Ahí! ¡Una! Dale, 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 que van a seguir saliendo Hay que agarrar un par, Germán Tres Hay que clavárselo bien clavado de arriba Seguimos pasando la red, miren Con el mismo pedacito de carne Salía una palometa y cuatro mojarras Es bastante efectivo Miren qué cantidad de mojarras que pescamos, ¿eh? Vamos a renovar el agua ¡Avemos! ¡Avemos! ¡Sí! ¡Hunga! 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 ¡Sí! Yo sabía, amigo Hay que dejarla garetear Y está lleno de doradillos, ¿eh? Está pasando lo mismo que la otra vuelta Te lo dije Te lo dije Te lo dije Más grande, ¿no? Más grande Más grande Parecido, pero un poquito más grande Fue exactamente igual que el otro pingue Yo te dije, Germán Ya sé el comportamiento como es Estas son todas las mojarras que pescamos por ahora, miren ¡Uh, uh, uh, uh! Pero buena cantidad Amigos, miren cómo volvió esta mojarra Les juro que no la corté con el cuchillo Así volvió Un corte perfecto Bueno, amigos Llegó la noche Descansamos un rato Y parece ser que hay muchos mosquitos Además, ahí viene el chusa Viene Uri Y vamos a arrancar Con la pesca embarcada, parece Así que bueno Ahora sí, llegó el momento de arrancar con la pesca embarcada Acá llegó nuestro amigo Uri Vamos a cargar todo Y nos vamos Directamente Llegamos A los tan famosos pilotes Guau, el ruido que hace el puente Acá tenemos al maestro El que sabe, sabe Nos ata al muelle Al muelle no ¿Por qué le digo el muelle todo el tiempo, amigo? Nos ata al puente Las anguilas de mi amigo Andrés Del puesto de carnal Hace el amanecer Y vamos a encarnar, amigos Y ahora la tiro Y la dejo bajar un poco Y traigo Ahí picoteó Y este que viene acá Era lindo Era lindo, ¿eh? Era lindo Sí ¿Te pica la mojarra? Sí, sí, sí Estaba enganchado Mirá, mirá, mirá ¿Doblete? Sí, doblete Sí Sí ¡Lindo, bro! Lindo, doctor Sí Doblete chucero, papá Dejame firmar el doblete ¿Qué tal, eh? Mirá ¿Qué me decís? Bueno, vamos a devolver el doblete junto a mi amigo el Doc Vamos, Doc Se va Un éxito Un éxito total Al toque, alto pique, amigo Más que en corrientes, literal Vamos a arrancar con un poco de podrido, amigos Ahí anda saltando, ¿eh? Ahí anda saltando uno Tirá más o menos para aquella punta, ¿viste? Está bien Ahí está, amigos La línea para el patí con el podrido del amanecer Plomo de 140 Se va directamente abajo del puente de Zárate Vamos Bueno, bueno, acá mi amigo, Germán Dejále un poquito de... Sí, de, soltále un poco, graba Se te dio, Germán, ¿eh? Sí, finalmente El big motherfucker Lo buscaste, ¿eh? Vení que te lo subo Tráeme la punta Al lado, al lado Está bien, en el lado ¡Es usted! Sí, fuiste macho, fuiste macho Muy bien Miren qué lindo dorado, amigos Exhibí, Germán Miren qué lindo, qué lindo, ¿eh? Se va al agua Eso... Muy bien, Germán Embarca el Chusa Pesca Abajo del puente de Zárate, amigos No es Corrientes No es Concordia Es Zárate Lleno de peces Sí, sí, sí Dale, Germán Dale, Germán Pesca Abajo del segundo puente de Zárate Sí, sí, sí ¡Ahí está dorado, amigo! Esperá, esperá, esperá Para acá, va Uy, amigo Cada vez más grande Salen la isla, ¿eh? Mira lo que no quería que pase Cada vez más grandes Cada vez más grandes Están ahí Mirá qué animal Otro pescado Otro hermoso dorado Vamos, Germán Al agua, amigo Buena pesca, ¿eh? Para mí que sí Mirá Ah, no, me cortó Me cortó acá nomás, amigo Voy a probar de esta manera Un anzuelito casero Pescador del Paraná Firmá, firmá, firmá Tomá, tomá Mi celular, mi celular Agárralo por el sillo Es el grande, es el grande Es el grande Déjame pasar Corrame la caña Corrame la caña Corrame la caña Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Firmá, firmá Firmá ¡Uuuuh! Es el grande, es el grande, amigo Che, y si usamos el copo en esta situación Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espera, eh Espera, espera, espera Tranquila, tranquila Espera, que salga una vez más Ahí estamos ¡Ey! ¡Enorme, amigo! ¡Enorme! Terrible, va a cortar el copo Terrible, boludo Ahí estamos Bien ahí Bien ahí, bien ahí Amigos, miren ¡Ah, bueno, se fue al agua! Se fue al agua, terrible dorado No, se fue al agua El puente de Zárate Hermoso, amigos Hermoso Qué bueno Bien ahí, amigo Alto, bicho Loco Ahí está, Germancito Sí, Germancito No pará de pescar, amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! Excelente Muy bueno, veo ¿Qué tenía, sanguíla o mojarra? Pesca de dorados Pesca de dorados Lindo y doradito ¡Sáctate! ¡Uh! Está medio chiquito Está medio chiquito, sí Así, rapidito el agua Tuqui Vamos a meternos Bajo el mismísimo Puente de Zárate Hacer la pesca nocturna Hay una rama allá, eh Sí, tenemos que ir a ver una rama allá Hasta acá ¿No se está ahí? ¿No estamos ahí? Nos vamos a anclar ahí Miren cómo corren ¡Ah! ¿Y algo que estaba? Estaba ante los palos, amigo ¿Estaba ahí? Sí Bueno amigos, le dimos duro y parejo Hasta la una de la mañana Así que ya no hay más carnada No hay más energía Y aflojó un poco el pique Así que lentamente Vamos a ir volviendo Hacia nuestro Campamento flotante Con baño A continuar con esta aventura de pesca Los chicos, ¿qué dicen? Excelente Un éxito La embarca de El Chusa Abajo del puente de Zárate Amigos Sigue la aventura Excelente Ahí ¿Falta? Acá, acá, acá Échalo, échalo Ahí está Son los dos, están enrollados Sí Ya vemos Qué piloto Mirá, ¿eh? Bueno amigos Entonces recién llegamos de la embarcada El dog tuvo un pique Pero era una palometa Vamos a prender un fuego Para ambientar un poco Vamos a comer unos angullitos Que tenemos preparados Y seguramente nos vayamos a dormir Porque ya estamos más que satisfechos Con la pesca Es tarde Son la una y media Así que bueno amigos Mañana continúa la aventura Bueno amigos Nuevo día Nueva aventura de pesca Estamos acá En el ranchito Preparando nuestras cosas Son más o menos Ocho y media de la mañana Y en un ratito Y en un ratito Viene Uri a buscarnos Y ya nos vamos para casa Tenemos una cañita tirada Con una anguilita Que nos sobró de ayer Pero bueno Estamos levantando todo Y lentamente Nos empezamos a ir Bueno amigos Hasta acá llegó nuestra aventura de pesca Bajo los pilotos Del segundo puente de Zárate Con el chuz a pesca Espero que les haya gustado el video Y los invito a suscribirse al canal Saludos ¡Gracias! Saludos